Lo que miro y escucho es mi verdad, soy un punto divergente. Mi pensamiento es mi verdad, soy un punto divergente. Mi visión es mi realidad, soy un punto divergente. Mi punto de vista es mi verdad, soy un punto divergente. Somos Punto Divergente, donde la realidad se adapta a la sociedad. Punto Divergente